Si estoy soñando, por favor, no me despierten. Estás ahí, tan cerca, te veo, te siento, te acaricio con mis ojos. Estoy siendo realista, soy consciente de lo que estoy viviendo o soñando. También sé que este amor hoy me puede ser esquivo. De todas maneras podés elegir seguir otro camino, pero tenés que saber que yo voy a seguir intentándolo siempre. Me gustaría contarte que esta extraña sensación desconocida para mí, que invade mi cuerpo, acelera mis pulsaciones, me dice que algo puede suceder entre nosotros. No me pidas que sea inteligente, sabio, calmo. No me pidas lógica siquiera. Hoy solo el deseo estalla dentro de mí. La pasión por tenerte es mayor a cualquier otro sentimiento. Hace mucho tiempo que esperé este momento, único, intenso. Déjamelo vivir a mi manera, así, como soy, auténtico, loco, pasional, fanático, irracional. Déjame vivir este sueño, no me digas nada. Solo déjame pensar en el momento en que mis manos ávidas de vos se cierren a tu alrededor y te hagan saber todo lo que te esperé, todo lo que te soñé. Quiero de repente abrir mis ojos y verte ahí, brillante, inmensa, única y sentirte mía por primera vez. Déjame tenerte, déjame hacerte sentir los latidos de mi corazón. Déjame besarte sutilmente, déjame mostrarte todo el amor que tengo para vos. Por favor, te pido que hoy, al menos hoy, dejemos la lógica de lado. Escuches el ritmo galopante de mi corazón desenfrenado y puedas esta vez enamorarte del humilde, del de barrio, aunque sea por un rato. Yo sé que sos libre, sé que estuviste entre otros brazos, pero puedo asegurarte que a ninguno hiciste tan feliz como podrías hacerme a mí. Quiero emborracharme de alegría, saltar, cantar y bailar en tu honor. Por favor, déjame sentir como mi cuerpo y mi alma se funden en un alarido mágico gritando tu nombre. Sé que vas a sentirte orgullosa de mí, de cómo logré conquistarte, de la manera que fui edificando este presente por el solo hecho de sentirte mía. Te podría decir tantas cosas, no me alcanzaría una vida, pero solo quiero que sepas que te deseo más que a nada en este mundo. Muero por tenerte en mis brazos y alzarte de una vez por todas para que todo deleiré. Sos mi obsesión, mi locura. Te deseo, te necesito, te sueño cada día, querida Copa Libertadores de América.